La Policía Nacional tiene a bien informar que el día de hoy, mientras personal policial del circuito Garay realizaba el patrullaje, el personal de amanecida se percató de la presencia de un individuo en actitud inusual, el cual circulaba por la avenida Machala y 10 de agosto. En ese momento proceden a intervenir a esta persona y al cual le encuentran en su poder dos armas de fuego a la altura de su cintura, una en la parte delantera y otra en la parte posterior. Estas armas de fuego son tipo pistola, una pistola Beretta y una pistola Tauros con 14 municiones. Entonces el personal policial inmediatamente procede a la presión de esta persona para seguir el trámite correspondiente. Además, verificando en el sistema informático de la Policía Nacional, se establece que este individuo tiene una detención por sustancias sujetas a fiscalización. Estos indicios encontrados, estas armas y esta munición también entrará a realizarse una pericia balística a fin de poder determinar si estos elementos tal vez pudieron haber sido utilizados en algunos eventos anteriormente. Series S Entwicklung Series S Series S Gracias.